¡Chao, chao! Hacemos un resumen extraño, porque es un resumen de cosas que, ya sabéis, que son noticias. Es un resumen rebuscado, diría yo. Es un resumen rebuscado de cosas originales, porque nos gusta ejemplificar lo que está pasando en el mundo de la realidad virtual ya aumentada. Pasan tantas cosas que es fácil que algo pase desapercibido, ¿no? Y nosotros nos ocupamos de rebuscar. Y eso, que no sea lo típico de lo típico, ¿no? Que vais a ver en todos lados. Pero bueno, ojalá que viendo estos puertos ceros os alimente la imaginación y que luego, cuando le expliquéis a la gente lo que es la R y la OVR, podáis decir muchos más ejemplos de los que podáis ver en un telediario normal o en cualquier otro canal. ¿Un telediario normal? Sí, a veces hacen esas cosas de cerramos con algo interesante. Ah, sí. Venga, pues cerramos con algo, aunque no sepan lo que es. Sí, pondrán carbón todavía. O sea, que bueno, que bienvenidos, eso, a otra semana. Ya os avanzamos, y para los que solo veis el comienzo de los programas, os avanzamos que Puerto Cero pasa a ser quincenal, porque como va a haber mucho más contenido en real o virtual, al final, durante la semana, si dejamos todo semanal, pues vamos a tener más programación que un canal de televisión. Entonces, para dejaros respirar, vamos a ir sacando cosas todas las semanas. Para que nos esperéis con más ganas. Eso es, vamos a espaciar Puerto Cero 15 días. Una semana sí, una semana no. Quiere decir que una semana sí habrá, la otra semana habrá otro contenido, la semana siguiente Puerto Cero, y así vamos. Nos, también descansando, y descansamos, ¿no? Sí, sí, porque hay mucho. ¿Qué tal esta semana? Bien, bien, bien. Cansada. Corta, porque ha habido el puente por medio, pero bien, bien. Se ha pasado volando. Hemos aprovechado el puente para sacaros la review de las... HP Reverse G2. G2, también está el Medal of Honor por ahí danzando, que ya tenéis la review a estas horas, ya estará publicada la review. Están trabajando en la visita que tuvimos al centro de aquí de Madrid de Virtual Arena. Pues he hecho, mira, es verdad. Así que fuimos seis del equipo de Real Virtual y estuvo súper divertido, pero vamos, todavía hay que hacer el artículo, que no nos da la vida. No paramos, no paramos. Jorge, te tienes que poner las pilas, que quiero ver tus vídeos ya alguna vez. Venga ahí, venga ahí. Bueno, pues nada, sin más dilación, porque no todo en este mundo es cyberpunk, no todo, hay mucho más mundo más allá de las pantallas de monitor plano, están estos mundos. Así que vamos a empezar, si queréis, con ello. Tenemos una noticia que es la típica, que luego os va a valer para decir a la gente, mira qué chulo lo que se está utilizando la VR y la R para qué. En este caso es para, se llama Faro 3D, y es para reconstruir escenas de forenses. Y cuando la gente dice forense, no es de ese ísolo, o sea, no es que alguien... O sea, no es de muerte y asesinato. No es de muerte y asesinato, que puede serlo, ¿no? El otro día trajimos una cosa de AR. Sí, de crímenes. De crímenes, no. Esto, bueno, aquí, aunque haya un tío ahí tirado en el suelo, no. Justo, gracias Jorge por poner justo la imagen en el que... Pero sí que puede ser que alguien se ha piñado con el coche, y entonces puedes reconstruir la escena en 3D y luego con el visor ver lo que ha pasado para tener un feeling más... Más preciso. Sí, eso de simular la realidad que tanto nos gusta decir. Bueno, pues puedes hacerlo perfectamente. ¿Cuándo crees que será el primer caso de juicio en el que se utilice realidad virtual simulada? Todos. Y que todo el jurado lo haya usado para dar un... Ya, porque no lo quieren hacer, pero ya estaría, la tecnología existe, los visores existen, sabemos cómo hacerlo, pues... Sería curioso. O un seguro... Valdría como prueba, o no valdría como prueba. Has matado a alguien en realidad virtual. Sí, porque según la simulación que hicimos y las reacciones que tuviste en esa simulación... Sí, sí, lo hiciste con la mano derecha y no con la izquierda. Con lo cual, bueno, a saber. Probable. A saber. Pero vamos, que es un futuro que vendrá, seguro. De hecho, ya se está utilizando. Buenísimo. Siguiente noticia que os tenemos preparada es los chavales, ahora mi hijo, por ejemplo, cuando van al colegio, se han paralizado muchas visitas, se han paralizado muchas clases, están los pobres con las ventanas abiertas para que corra el aire y se lleve el virus. Bien, ¿cómo puede ayudar la R y la VR a esto? Pues han hecho el primer parque de atracciones virtual encaminado al conocimiento, a aprender. Pero este no es un parque físico, ¿verdad? Solo existe en el metaverso. No, 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 solo es virtual. Te ponen las gafas y puedes estar dando vueltas con el profesor y con todos los otros alumnos a la vez, por ahí dando vueltas, ¿no? Y entonces tendrás el museo de la historia. Ah, eso es una especie de Fortnite educativo. La historia del castillo. Sí, sí, es como un Fortnite educativo. Qué guay, ¿no? Pues sí, yo creo que es como, venga, excursión virtual, ¿no? Mira, con las horas que le echan al Fortnite, si fuera educativo, saldrían de allí abogados, o sea, en dos años. Te ha sacado una ingeniería. Pues sí, estaría guay verlo, la verdad. Bueno, ahí lo dejamos como padre, ahí lo dejamos. Sale en 2021, si no me equivoco, ¿no? Sale en 2021, sí. Y han pasado ya muchos, muchos alumnos por ahí. Un millón había leído, ¿no? Sí, sí, una salvajada, o sea que... Porque tiene sus propios gafas, está andalón y tal. Esto no lo para nadie, no lo para nadie. Muy curioso. La siguiente. Unas gafas virtuales. Y aquí, luego en el segundo vídeo, veréis cómo os pico. Al primero es HTC, es un dispositivo que le puedes, son sensores que le puedes añadir a tus gafas virtuales que llevan sensores neurológicos y que pueden hacer lecturas, pues GCC, toda la eléctrica que tiene tu cerebro, puedes medirla. Y entonces, como dicen que dentro de muy poquito tiempo, por desgracia, todos vamos a tener más años que Matusalén, vamos a estar por encima de 65 años, de 50, 65 años, y nos hacemos viejos unos, bueno. Unos antes que otros. Gracias. Sí, bueno, pues luego gente como Jorge, que es más jovencito que nosotros, nos tendrá que cuidar. Perdona, perdona, Jorge, yo tenemos la misma nave. Te la he devuelto, ahí la tenemos. Entonces, bien, ahí está hirviendo las pico. Bueno, todo esto, todo esto es que se le puede, se le incorpora al visor y entonces puedes hacer que juegas, se llama LUCI la aplicación, hacer que juegas, mientras están leyendo lo que está ocurriendo en tu cerebro, para sacar conclusiones y para saber... De cómo debas de reflejos y demás, ¿no? Ver si te estás deteriorando o si puedes hacer algo para más. Eso, esos son como los juegos que se pusieron de moda hace poco, de juega, haz sopas de letras. Para mantener tu mente activa. Que luego se ha demostrado que es un poco de aquella manera. Bueno, esto tiene un transforme mucho más científica. Bastante más científica, más que un juego de Nintendo. Pero bueno, veis otro tipo de historia que se está, otro tipo de tecnología y su uso para mejorar al ser humano gracias a la realidad virtual y a la realidad aumentada. ¿Y tú crees que el siguiente ejemplo que vas a poner mejora al ser humano? No tengo ni idea, pero me dio una grima. O sea, por un lado, por un lado me mola, por otro lado es grima y por otro lado me asusta terriblemente el futuro que va a llegar. ¿Y cómo es ese futuro? Y a la vez me excitan, enténdelo mal, me excitan en el punto de, joder, lo que viene. Emocionante. Emocionante. A ver, los filtros de Snatchup están, te pegas una patada o una piedra y salen 400 filtros de Snatchup. Porque es muy interesante, porque mola mucho y es muy visual. Y sobre todo que es muy fácil distribuirlo, llega mucha gente. Bien, pues han hecho ese filtro, lo han hecho para que la persona que se lo ponga parezca Frozen, Elsa o Anna. Que parezcas un muñeco de Disney. Pero es que está muy conseguido. Ostras, ya te digo. Es que está súper bien conseguido. Entonces, que tú vayas al trabajo y cuando lleves las gafas de Apple o de Oculus o las que sea AR, le des a un botón y veas que todos tus compañeros de trabajo es un pueblecito Elsa. Es Arendelle. Es Arendelle. Están ahí en Frozen y déjalo, déjalo, no era como... Suéltalo, suéltalo, déjalo. Déjalo, Oscar, déjalo. Déjalo, yo qué sé. Pues eso, suéltalo, suéltalo. Y en realidad te están despidiendo del trabajo, pero está, suéltalo y tiene la cara del leñador o de quien sea. Igual, imagina que te tienen que despedir con ese filtro. Igual el rollo como, bueno, como me ha despedido la reina Elsa o tenía así una cara de caricatura, pues no me ha importado tanto. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Déjalo, déjalo, ¿sabes? Lárgate. Sí, y está ahí Disney en plan de, eh, mis derechos. Bueno, lo que sea. Estáis viendo la grima que da, pues así va a ser como... Yo he visto cosas que dan más grima, a mí tampoco me ha parecido tan terrible. No, no, pero sí, a lo que voy es eso. La realidad, como tú quieres que sea y sin que nadie sepa lo que estás viendo tú, vas a ir con una sonrisa o vas a ir por el mundo como si estuvieras en Star Wars y nadie va a saber que todo el mundo que ves tiene un filtro en su cara de Star Wars. Pero es que además hay un giro de tuerca ya que le están dando. Se ha llegado al siguiente paso. Robianos, se acabó vuestra cara, pero es que se acabó vuestro cuerpo original. Ya la gente va a decidir cómo te van a ver. Y es el siguiente vídeo que vais a ver ahora, que eso ya es un cuerpo entero. Está haciendo tracking de un cuerpo entero. O sea, tú vas a la oficina y ves a todo el mundo como tú quieres que sea. O sea, ya no es la cara de Elsa, es Elsa. O sea, que si yo quiero ir a la oficina y que esté todo lleno de pokémons... Pues son todos pokémons. Yo soy un pokémon. ¿De mapaches o de lo que...? Bueno, a George le falta poco para ser pokémon de cualquier lado. Pero George podría ser un pokémon y podrías tener pokémons que no existen por aquí, pero otros que existen y yo estaría trabajando. Y entonces te diría, déjame la sal. Y entonces te lo diría un pokémon. Ajá. Eso es chungo. Eso es surrealista. Pero mola un puñado. Es excitante, pero asusta también. Bueno, no sé. Ahí lo dejo. Esta es la mini selección de noticias que no son noticias que os ponen en contexto de por dónde va la tecnología en este 2020-2021. Ha avanzado mucho. Ha avanzado un mogollón. Y lo que nos queda. Asusta. 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 Bueno, yo creo que con esto estamos listos, ¿no? Para pasar a otra sección que a veces asusta, a veces sorprende. No, siempre sorprende. Sorprender siempre. Y me sorprende más los lugares donde se mete. ¿Dónde se habrá metido esto? ¿Dónde se habrá metido? Bibliotecario y binario, Gaby. ¿Dónde estás? Estás por ahí. Estoy, estoy. Muy buenas tardes. Buenas. Aquí estoy en mis mundos. Hoy en unos mundos ingrávidos. No sé si tengas. Eso estaba pensando. Yo digo, es raro. ¿Cómo que ingrávidos? Ingrávidos, ingrávidos. Pues porque yo os voy a hablar hoy de un cuento animado virtual que se llama Gravity VR. Es una producción creada en Brasil por el estudio Delirium XR. Así que no os sorprenda que cuando escuchéis el audio lo escuchéis en portugués. Hay opción de ponerlo en inglés, pero yo lo dejaría en su lengua original que se entiende bastante bien y el narrador tiene una voz cálida y muy agradable de escuchar. Qué guay. Ya estáis viendo por ahí por el fondo que estoy acompañado de dos personajes. Porque Gravity VR tiene lugar en un mundo surrealista donde todo lo que existe está constantemente cayendo. Casas, ropas, coches, objetos, todo, todo se cae menos los dos compañeros que estáis viendo. Dos hermanos que viven una vida sorprendentemente ordinaria en mitad de ese caos que parece que nunca nada les va a perturbar hasta que un día todo cambia. Que dejan de estar conectados a lo mejor. No, no, no hagáis spoiler. Jolín, pues ya me he quedado con la intriga. Pues te lo ves, te lo ves. Porque tiene una... Es que además... Parece interesante, sí, sí. Está súper... ¿Y tú dentro de la experiencia, es solamente contemplativa, Gaby, o puedes hacer algún tipo de interacción? Es contemplativa. Sí que puedes con tus manos virtuales coger alguno de los objetos que están por allí cayendo, pero realmente es contemplativa. Es escuchar una historia, la historia de uno de los personajes, que es un personaje gordito, de piel negra, de barba blanca, que está girando alrededor de una nevera tan surrealista como lo que estoy viendo, lo que estáis viendo, una nevera que está atada con una cuerda. En esta nevera está sentado su compañero, su hermano, que es completamente diferente, sobre todo de personalidad. El gordito es más de pasárselo bien, de flotar, de estar por ahí volando en este mundo, aprovechando que no tienen gravedad. En cambio, el hermano, un día consigue atrapar unos prismáticos y ve al fondo que hay un punto fijo que se mueve y le mosquea, le extraña, porque todo a su alrededor está constantemente cayendo, y esto no, y eso está fijo. El otro hermano, el gordito, nada, va a lo suyo, sigue disfrutando de la vida, flotando, pero este se obsesiona. Se obsesiona con ese punto fijo y cada día lo intenta analizar, intenta averiguar su origen para qué puede servir. Esto lo que provoca es que los dos hermanos se vayan poco a poco distanciando y que empiezan a haber conflictos entre ellos. Y como bien ha adivinado Verónica, llega un momento dado que se enfadan y cortan esa cuerda que les une con un cuchillo. Y hasta ahí puedo leer, ¿no? Hasta aquí puedo leer porque en ese momento tenemos que escoger como espectador qué final queremos ver. Si el del personaje flaquito o el del personaje gordito. Si mantenemos la mirada fija en el personaje más gordito, más simpático, pues veremos qué ocurre con él. Si optamos por descubrir el destino del personaje científico analítico, tendremos otro final. Y entiendo que has visto ambos, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál te ha gustado más? Sin decir detalles, solamente así como vos. Es que no puedo... No te decantas. Cualquier cosa que diga es un spoiler, es estropear el final del cuento. Así que yo prefiero que lo veáis vosotros porque realmente a mí me ha parecido una experiencia fantástica. Muy curiosa, sí, sí. ¿Dónde la podemos ver? Mira, esto se ha podido ver en muchos de estos festivales online que ha habido este año. Yo la almacené entonces, pero desapareció. Y de repente, estos días de puente, la vi en Viveport, en la tienda de HTC. La han repescado, la han almacenado allí y está gratis. Es decir, no hace falta suscribirse al Viveport Infinitino, no. No, cualquiera con una cuenta en Viveport, que es gratuita, te la haces y no la tienes. Y tienes esta experiencia gratis, que dura 17 minutos. Es decir, es casi un cortometraje, pero no es breve. No, no, es un corto largo. Sí, es un corto largo. Visualmente es preciosa. La historia tiene su moraleja o sus dos moralejas. Y además es una gran alegoría, eso de estar flotando en la nada, en la realidad virtual, que no hay nada hecho, que todo es posible, todavía no se ha creado. Con lo cual estás ahí, o sea, no sé, estás ahí, pues eso, el Matrix, el blanco absoluto. Pues apuntaros que es fácil de memorizar, ¿eh? Gravity VR. Gravity VR, que no tiene nada que ver con la película. Nada, nada que ver con la película de Sandra Burroughs. Esto sí que es Gravity, lo otro era un... Bueno, pues, ojo, qué chulo. Pues la verdad es que otra de esas cosas que nos pondremos en cuanto lleguemos a casa, porque esto, lo que dice el bibliotecario, son como las recetas, ¿sabes? Tómese una de estas cada semana. Nos la vamos apuntando. Para que la realidad virtual le siente bien toda la semana. Me gustan esos ejemplos, sí. Sí, qué genial. Pues muchísimas gracias, Gaby. Pues a vosotros, y iba a decir hasta la semana que viene, pero no, hasta dentro de dos semanas. Hasta dentro de dos semanas. Tendremos un especial navideño para entonces. Vete preparando, buscando entre tus joyas. Muy bien. Perfecto. Chao, Gaby. Chao. Hasta luego. Y en ese universo completamente vacío del de Venimos de Gravity, donde están flotando todos esos utensilios que había, también están flotando las ideas, porque las ideas tienen que existir en algún sitio. ¿Y cómo llevamos esas ideas al mundo real? ¿Cómo las hacemos que las podamos ver en nuestros visores? A través de los mundos de Quill. Ahí está Dani Peixé, que coge esas ideas y las convierte en... Trazos y dibujos. Trazos y dibujos que nos llevan a la vida, ¿no? O sea que... Dani, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Oscar. Verónica, ¿qué tal? Muy buenas. Muy guay aquí, pues, viviendo un poco el invierno caluroso de Los Ángeles. ¡Pobrecito! Bueno, no. Yo tengo aquí una manta debajo de la silla que no se me ve, que estoy como una bolilla. Hace un poco de frío, ¿eh? Hace un poco de frío, eso sí que lo tengo que decir, pero no, no, hombre, no es... Evidentemente no es en las temperaturas que podéis tener por ahí en Madrid. Pero bien, como tampoco se puede salir mucho, tenemos orden de quedarnos en... Bueno, cada vez que va... En nuestras casas. ¿Tenéis orden directa o recomendación? Del gobernador y todo esto, sí. Está muy mal aquí la cosa. Está muy mal. A ver si empiezan a llegar las vacunas, porque Puerto Cero empezó... Empezamos ya en pandemia, ¿no? Sí, claro, en verano. Empezamos en pandemia, o sea que... Ah, no. ¿No? Sí. No, Puerto Cero yo creo que ya fue... O sea, todos los programas que hemos hecho lo hemos hecho en el trasfondo de una pandemia, o sea... Sí, eso sí. Es increíble. Cuando podamos salir a la calle, un día, el día que abran y que haya... Vamos a hacer un Puerto Cero desde la calle, con dos narizos. No sé, Jorge, yo... Eso estaría bien. Volaría, volaría. Que sí, hombre, que todo se puede hacer. Lo hacemos, lo hacemos. Y nos juntamos todos y hacemos el programa muy juntitos todos. Bueno, un poco, sí, va, a mí tampoco te pases. Claro, no hay que hacer que luego salimos perjudicados. Pero sí, bueno, pues... Sí, sí, sí. No, eso me parece muy bien. Déjanos, porque como la semana pasada no hubo, déjanos poner contexto en lo que es... Nos habías dado una charla magistral sobre cómo hacer geometría de un modo distinto al que solíamos pintar y nos pediste hace dos semanas que, por favor, te enviáramos unos muñecos de nieve que eran los deberes. Entonces, como hemos estado liados algunos en muchas reviews y en muchas historias, George, que... Que tiene tiempo libre. No, no, Living la vida loca, sí que te ha mandado uno. Pero es que además algunos rovianos te han mandado muñecos de nieve. Así que ya es el turno del profesor ahora, ¿no? Por supuesto. Sí, vamos a revisar los deberes, ¿no? Muy contento de que la gente participe y muy contento con la calidad de lo que me manda la gente, ¿no? Entonces vamos a hacer el típico botoncito para cambiar. A ver... Sí, señor. ¿Todo bien? ¿Lo vemos todo bien? Sí, todo blanca Navidad. Y este primer muñeco de nieve que os voy a enseñar nos lo envía EduSS, que no me acuerdo cómo era el nombre completo, Edu. Muchas gracias por mandar este... Que ya se ha currado un monte, no solo un muñeco de nieve, sino un contesto. Sí, que ya nos envía una casa también. Y fijaos lo ambicioso que ha sido Edu, que no solo ha hecho el muñeco de nieve, sino que ha hecho todo el monte que hay alrededor, un bosque enorme de pinos. Espera, que va a salir el... Este río, que no sé si es un río congelado, no sé muy bien. El espíritu analista que tenemos en Río Virtual, porque cada vez que vemos algo y cada vez que el frame empieza a hacer... Decimos, le han metido demasiado... ¿No? Hay un poco de demasiados arbolitos, ¿no? Porque has girado y va aquello como... Sí, ya... Hay que venirse menos arriba. Hay que venir, te lo voy a... Está el ventilador a tope ahí. ¡Qué gracioso! Está muy gracioso de estar... Me gusta la pose, está como tomando el sol, ¿no? Está como ahí disfrutando de un día de playa, pero en realidad es un día de nieve. La sombra mola un montón. Sí, la sombra proyectada funciona muy bien, me gusta mucho ese detalle, el detalle de los botones en los ojos, parece que son los típicos pepinillos, ¿no?, de cuando alguien está tomando el sol o lo que sea. Sí, es verdad, las patas ahí. Y muy chulo, le ha pintado incluso una sonrisita ahí y muy bien usada la técnica esta que os enseñé de ir rotándola el trazo para conseguir esa curvatura suave, ¿vale? Y luego pintar una texturilla ahí. Oye, pues súper. O sea, la idea me encanta. Porque no es lo típico. Además el tío tiene una vista muy interesante desde ahí. Ah, pues sí. Y la verdad es que muy guay, Edu, tío. Muy ambicioso. Me ha gustado que el tío ha expandido ese mundo, ¿no? Para que no sea solamente el muñeco de... Luego tenemos aquí a este otro que se llama Mini Frosty, que intuyo que el autor se llama el John McLean, si no me equivoco. John, sí, viejo conocido ya del programa. A lo mejor me estoy equivocando, pero creo que, como es el único que no tenía el nombre en el título. Uy. Y este... John nos ha hecho un ingeniero un poco más tradicional. George, el tuyo casi que nos enseñamos, ¿no? ¡Qué pedazo de máquina! A menos que no me he dado yo el mío, ¿por qué? No está nada mal. Quizás estas formas aquí han quedado un poquito sucias, esta parte de aquí, comparado con esta parte de aquí. Algunas formitas aquí están un poquito tal, pero me gusta la idea de que es una especie de realeza, ¿no? Es un muñeco de nieve, pero... Es un señor muñeco de nieve. La monarquía de muñecos de nieve, ¿no? Tiene ahí como su bastón, que sería el cepillo este. Olor a pino. ¿Es olor a pino? No lo hemos visto en la anterior. ¿Olor a pino? ¿No lo puse en la casa? Puede ser que lo pusiera en la casa anterior, sí. Me recuerda a olor a pino. Lo de los botones es un tema recurrente, por lo que veo. Mucha gente ha puesto botones. ¿Y por qué? ¿Por qué? El típico pin este, fuera la nariz. Es que ha mezclado un poco el tema, yo creo, de hacer punto, ¿no? Porque fíjate, la bufanda, aparte que estuviera hecha con punto, hay agujitas. ¿Qué? El anterior también ha puesto botones. Con lo cual, hemos entrado en fase. Botones en los ojos. Sin hablar, hemos entrado en fase. ¿Tú también, George? No, tú no has puesto a menos mal. Digo, pues si no, somos la mente única. Funciona muy bien. Me gusta mucho la sombra que tiene, la iluminación. Y el diseño del muñeco es bastante chulo. A mí me encanta la bufanda. Sí, señor. Jorge. Vamos a ver el de Jorge. A ver cuánto tarda en abrir. Abierto bastante rápido, no hay problema. Bueno, aquí tenemos a un muñeco de nieve bastante sencillito. Muy bien. Nos ha complicado mucho la vida a la hora de poner detallitos por lo que veo. No, no. Este era algo más barato. Es un muñeco de comprar los chinos. De saldo. De chino. Low cost. Low cost. Muy bien. Bueno, pero oye, pero la intención... Entonces, bueno, va en un trineo y está asustado por algo porque hay un muñeco gigante que le está persiguiendo. ¡Ah, que tenía truco! ¡Ah! Que no es que le esté persiguiendo, es que se lo va a comer, se lo va a beber, ¿no? Está metido dentro de esta copa de... Le ha hecho un cubata. Le ha hecho un cubata de hielo, de... No, no entiendo muy bien. Sí, la historia es un poco chunga, ¿no? La historia no acaba de entenderla. O sea, que ha hecho dos, ha hecho uno pequeñito, que está muy bien traído, porque has hecho el guión muy bien, ¿eh, Dani? Porque esto, podías haberlo hecho de otro lado y decir, George, tenemos que hablar. Pero lo has hecho muy bien. Ha mejorado lo presente. Sí, sí. Una vez que hemos descubierto la historia que hay ahí detrás, ha mejorado bastante. Me gusta la idea de jugar con la escala, ¿no? Uno gigante, uno más pequeño. Entonces, esto tiene como varios puntos de vista, ¿no? Eso es lo bonito de dibujar en VR, ¿no? Que tienes posibilidad de hacer mundos donde tus pinturas tienen varios puntos de vista distintos, incluso varias escalas distintas, ¿no? Esto es lo típico de que haces uno, empiezas haciendo el pequeñito. Y una vez que has hecho el pequeñito, dices, ¿y cómo lo termino? Y entonces, has hecho una bola que antes no te servía de nada y has dicho, buah, la dejo aquí en grande, ¿no? No, pero que no digo que sea malo, digo, ¿cómo es el nacimiento de las ideas? Y más conociendo a Jorge. Lo que más me gusta de todo es... Tiene un poco del trineo y pega un poquito en lo que es la parte de abajo. Muy bien observado eso, ¿eh? Madre. Muy bueno ese conocimiento de iluminación. Lo malo es que eso no continúe por aquí, ¿no? Aquí el problema de este grande es que... Estaba clarísimo que iba a terminar así. Tiene una sombrita detrás, pero queda un poco plano si lo vemos desde esta parte. Sí, ahora es un pegote blanco, pero muy intenso. O sea, tiene alma. Eso sí se lo concedemos, tiene alma. Sí, eso sí. La historia tiene mucha expresividad, mucha historia detrás. A lo mejor tendríamos que haber empezado con este, porque el resto eran muy buenos. Y no sé si se acordáis cuando os enseñé en la casa de un tal José Leal, que me quedé sorprendido de la calidad, de la técnica que tenía este chico manejando. Sí, sí, de la pulcritud en las formas, además. Bueno, pues vamos a ver lo que nos ha hecho esta vez para el muñeco de nieve. A lo mejor es cuadrado en vez de... Uy, atención. Atención la calidad, la calidad de este tío manejando Quill. Y le ha puesto el logo de Rojo. Creo que cosa más buena. Es que parece un render, tío. ¡Ostras! Muy bonito, muy bien estudiadas las sombras, ese ámbito de occlusión. Esa sensación de volumen, esa sombrita proyectada de la nariz en la cara. ¿Cómo ha hecho? A ver los ojos, acerca de los ojos, que me encantan las personas que tienen. Los ojos están muy detallados, el tío ha hecho una texturita ahí, usando un poco la misma técnica de la repetición, ¿vale? Y ya pintando luego esas texturas una vez que ha repetido toda esa geometría. Pero como mola. Pero fijaos, qué bien diseñado y qué bien acabado el render, ¿no? Es como la nieve de algodón, ¿no? Porque tiene volumen. Sí, sí, es algodón. ¡Ojo, qué bien! Está muy bien hecho, muy bien. Sois una profesional de Rojo. ¡Qué orgullo! Jorge, tú también. Sois una profesional. Sois unos fieras. Eso, orgullo, de verdad, ¿eh? Orgullo roviano. Orgullo roviano de comunidad, sí señor. Ah, mira, ya está firmado por detrás. ¡Ah! ¡Ole, ole! Joder, yo no sé ni hacer esas letras. El logo muy bien construido también. Vamos, espectacular. Este me gusta mucho la calidad, vamos. Me he quedado sorprendido cuando lo he abierto y digo, ¡guau! Parece un render casi. Incluso las montañitas, que está súper currado, las montañitas, del nieve, todo. Pues a ver si... Es espectacular. Le vamos a escribir y le vamos a pedir permiso para ver si podemos utilizarlo de alguna manera, esto. ¡Ay, como felicitación navideña! Como felicitación navideña. Pues moraría mucho. Por delante esta, por detrás, con la duda. Ramón nos decía que necesitaba una imagen, ¿no? Para la felicitación navideña de Rojo. Pues debería ser esta. Sí, si te apetece, a nosotros nos encantaría un... ¡Mira el gorro! Es que mira el gorro. Es que mira el gorro. Es que mira el gorro. Podemos hacerlo y ya si quieres poner... La ganan de tocarlo. Sí. Si quieres añadir, a lo mejor podríamos añadir, o que Leal añada un algo, ¿no? Muchas felicidades, rovianos, y lo utilizamos como Crisma 3D, como Crisma VR. Sí, no estaría mal, sí. Lo único malo es que este... Pesa mucho. La única pega es que este archivo sería muy difícil de exportar a Quill Theater, donde se comparten todos los archivos de Quill. Ah, porque supera el... Y puedes compartirlos con mucha gente, etc. El Quill Theater está muy bien. El problema de Quill Theater es que tiene unas ciertas limitaciones. Entonces, los triángulos no pueden pasar de un millón coma dos, y aquí tenemos cuatro millones coma uno de triángulos, ¿no? Puede ser que todo el suelo sea culpa. Yo me apuesto que se lo lleva el gorro. Sí. El gorro. Si nos fijamos en los... Si miramos a la geometría, fijaos que todo lo que es el suelo... O sea, que a lo mejor el suelo si lo quitamos... Un mogollón, un mogollón de género. No, no si lo quitamos, Leal, no estamos hablando... O sea, no nos hemos apropiado. O sea, si lo quitas tú, si te apetece quitártelo, y... Hacer que pueda subirse al Quill Theater, nosotros lo sacamos como gris más. Sí, yo puedo darle un pase de optimización. Qué bueno. Si me dejas, José Leal, si me dejas que le dé un pase de optimización a todo esto, lo puedo optimizar y puedo mandarte el archivo optimizado y lo puedes subir tú con tu cuenta. Como veáis, luego lo podemos hablar eso. Vale. A ver cómo lo hacemos. Pero la verdad es que está chulo como... Sí, como lo que dices tú, como mascota. Mascota de Christmas, ¿no? Mascota Christmas navideño. De Real y Virtual, ¿no? Me parece, además, muy bonito que sea algo que forma parte de la comunidad, hecho por la comunidad. Sí. Y aparte que ha tenido el detalle de poner el logo tal y eso se agradece mucho. Porque se agradece. Ese sentimiento de comunidad. Claro, ha puesto el logo. George, el logo. ¿Dónde está? Eso, Fatol. Claro. Bueno. Muy bien. La verdad es que súper contento con la calidad de lo que me habéis enviado y nada, muy bien. Pues muchísimas gracias, Dani. Ha sido, la verdad, súper bonito. Yo, nosotros no, Fatol, también que no hayamos podido... No hemos tenido vida, lo sé. Como ponga el muñeco de nieve, me voy a la calle con las maletas, directamente. Porque mi mujer me ha dicho, pero tú, ¿qué pasa? Pero tú... ¿Dónde vives aquí? La vida real también existe, ¿sabes? Entonces, sí, el equilibrio es complicado. Pero bueno, si quieres, ya la semana que viene, si te parece, bueno, la semana que viene... La siguiente. La siguiente. Para la expresión del programa, recuperamos lo que ha sido, si te parece, algún motivo navideño que te haya llamado la atención durante estos años o durante la vida que lleva Quill o alguno que hayas hecho tú. Y porque le queremos dar un ambiente navideño al siguiente programa ya en fiestas fijas, ¿no? O sea, en fiestas señaladas. Entonces, si te parece, hacemos... ¿Te apetece un programa especial Quill Navidad? Lo que se te ocurra y... Sí, el próximo programa quizás lo que puedo hacer es enseñaros alguna pieza mía que tenga relación con la Navidad. Hombre, claro. Y la podemos destripar, la podemos analizar un poco para ver cómo está hecha. Y quizás eso ya puede ser lo que os enseñaré. Pues me parece... En el próximo programa. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Genial, Dani. Pues muchas gracias. Pasa buena semana y nada, nos vemos otra vez enseguida. Cuídate y no pases mucho. ¿Nos vemos la de un próximo programa? Sí, señor. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Dani. Chao. Y esta música, que por cierto, sí, nos lo hemos contado a los rovianos, que Conexión Latina va a tener un espacio separado de Puerto Cero porque merecía mucho tiempo y además hay mucho, mucho que está pasando en Latinoamérica que merece ser contado. Y aquí en el programa al final se nos escapaba de tiempo y la gente decía, es que dura mucho el programa. Es verdad. Entonces vamos a ir haciendo secciones mucho más largas fuera, paralelas a Puerto Cero. Puerto Cero lo vamos a terminar con La Madriguera, yéndonos al cine, al teatro, a los artes, a la cultura, a todo el mundo del conocimiento y del alma. Uy, qué bonitos. Pues sí, la verdad es que en La Madriguera caben muchas cosas, siempre relacionadas con que sea un poquito más allá de los videojuegos y demás. Y no me decidía por una sola noticia, así que os he traído un poco un mix de tres. Toma, oye, que el programa sea corto no quiere decir que os... No, 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 va a ser corto, de verdad, pero es un poquito, digo, ¿cómo presento esto? Digo, a ver, es un poquito como la realidad aumentada o algo parecido se está colando en nuestras vidas y nuestros hogares con tres ejemplos bastante recientes y bastante diferentes. El primero del que os quiero hablar es una aplicación que ha sacado HBO, la marca que ya conocéis de muchas series y demás, como parte de su promoción de la nueva temporada de la serie His Dark Materials o La Materia Oscura, que igual os suena más por la película que sacaron hace unos años que era La Brújula Dorada, que lo retomó HBO como serie con otros actores y demás, súper interesante. Entonces, lo que hace esta aplicación para iOS es que puedes elegir un Daemonium, que es uno de los principales personajes de la serie, es esa especie como de animal que nos acompaña desde que somos niños. Y el tema es que lo enlazan con una aplicación de Apple Watch para medir tus datos biométricos y básicamente detectar tu estado de ánimo y recomendarte actividades que hacer para mejorar ese estado de ánimo. Entonces, haciendo un test, descubres cuál es tu Daemonium con preguntas tipo ¿día o noche? ¿arriba o abajo? Entonces, ahí un poco tú decides o la aplicación decide cuál es tu Daemonium y va midiendo un poco si te sientes distraído, si te sientes feliz y demás. Y según vas haciendo esas tareas, pues tu mascota virtual de realidad aumentada, Daemonium, pues... Que en la serie la mascota te elige a ti, ¿no? Tú no eliges a la mascota, es la mascota quien te elige a ti. Sí, naces con ella, ¿no? O sea, sí. O sea, hay un rollo ahí. ¿Y qué mascota tendrías? A mí siempre me han encantado los mapaches. Son... Sí, sí. Ah, pues sí, sí. ¿Y tú, George, qué tendrías? ¿El orangotán? ¿El orangotán? Claro, tener un orangotán. Es más grande que tú. O tú, o el orangotán. Un mono. ¿Y tú? Y un red panda. Ah, pues hay uno en la serie, no sé si lo sabías. Sí, un red panda, porque además... Un panda rojo, son tan bonitos. Un panda rojo que les asustas y hacen así con las manos. Sí, son súper adorables. Pues yo tendría... Yo te veía más lechuza, pero bueno. ¡Joder, vaya... ¡Zasca! Los panda rojos son como... Claro, voy a haber hecho una hiena, ¿sabes? Una hiena, no, por Dios. Bueno, pues un red panda que son monos así, que después abrazar. Son súper adorables, la verdad que sí. El tema es que lo bonito de esta aplicación es que... Bueno, obviamente... Bueno, por cierto, el estudio que lo ha hecho es Framestore, que ya habían hecho... Bueno, son los responsables de los efectos especiales de la serie y ya habían trabajado anteriormente con realidad aumentada y realidad virtual. De hecho, igual os una de hace algunos años una experiencia que hicieron para Juego de Tronos, que era Beyond the Wall. Y creo que hicieron alguna más, pero ahora mismo no me acuerdo el caso. Ah, sí, la de con Magic Leap, de The Dead Must Die. Pero bueno, que eso como Magic Leap lo ha visto tanta gente, pues bueno. El caso es que ellos querían hacer como algo más estilo Pokémon Go de en el mundo real a escala grande y más, pero con la pandemia pues obviamente no pudieron y además detectaron que había mucha gente que se estaba descargando aplicaciones relacionadas con meditación, calma, para aliviar el estrés y decidieron conectar esta idea de que los demonios nos podían ayudar un poco a relajar y la aplicación está hecha para enlazarse con esas otras aplicaciones de Apple para hacer una serie de actividades y cosas de relajación. Qué chulo. Entonces me pareció muy curioso. No, no, a ver, y aparte que está bien hecha. Sí. Que luego es verdad que hay cosas que dices. De hecho, no sé si tenemos justo la foto de los cuatro... Hay diferentes personajes, pero por ejemplo yo he cogido... Porque esto lo bueno es que lo podías compartir en redes sociales. Entonces yo me fui al Twitter de la serie y cogí estas cuatro imágenes. En la primera hay un perro que es real y el otro que es el demonio. Luego está el mono este macaco, ¿cómo se llaman estos capuchinos? No sé. Un camaleón. Se llaman Jorge. Y el armiño este blanco, ¿creo que es un armiño? Sí, los armiños. No sé, son todos súper adorables. La verdad es que yo como no tengo Apple no me la he podido bajar, pero me parece una iniciativa muy bonita. Así que bueno, pasamos a la siguiente noticia rara. Y es que ya se ha presentado hace poquito lo que ellos quieren que sea la evolución de los marcos de fotos. Esto mola. Pensábamos que iban a ser como los de Harry Potter, ¿verdad? Que teníamos como esa especie de GIF animado. Pero no. El siguiente paso son los retratos holográficos. Esto es algo que ha podido hacer la empresa Looking Glass Factory con este producto que se llama Looking Glass Portrait, en el que podemos tener a través de una pantalla 3D ese holograma estilo retrato que se capta a través de cámaras, por ejemplo, que tengan como el iPhone X o el iPhone 11 o 12. E incluso no te dejas solamente pillar lo que es una foto, sino que también incluso podrías grabar mensajes de vídeo cortitos y enviarlos a esos propietarios de ese marco Looking Glass. A mí me flipa. Me flipa, me flipa. Además, en Kiss Carter está por 300 dólares, ¿no? Creo más o menos. Efectivamente. El precio para los que lo hicieran, digamos, con tarifa de descuento y demás era 200 dólares de descuento y ahora va a tener el precio permanente de 350 dólares. Pero sinceramente, por tener un pedazo de... O sea, lo bueno es que no es una sola foto, sino que tú puedes ir cambiándole y poniéndole varias y demás. Y a mí me parece muy bonito el poder tener un recuerdo un poco más volumétrico y demás. Y que aquí hay mucha ingeniería para poder llevar esto a ese precio al mercado. Ha tenido muchísima repercusión mediática y yo creo que la merece porque también es interactuable. Como estamos viendo, puedes un poquito interactuar con él. Sí, mira, con el Lib. Sí, esto tiene gracias a Azure Connect, Intel, RealSense. O sea, tiene mucho... Además, es compatible con software creativo como Autodesk, Blender, Maya, Unity y Unreal Engine. O sea, está hecho para tener muchas aplicaciones y muchas posibilidades. Imagínate, es que hay una pregunta que... O sea, viendo esto, la primera vez que lo vi el otro día, cuando nos llega el Kickstarter, si nos queríamos hacer, me pareció... Cuando ves una película de ciencia ficción del futuro, yo qué sé, me da igual, The Expanse, que está ahora, o cualquier otra de Star Trek, Star Wars, tal... De repente, estas cosas son mundanas. Entras en una casa... Y está lleno de estos puertos. Es como Blade Runner, ¿no? Está sucio, tirado por ahí, pero está en una estantería o Minority Report. ¿Cómo llega eso ahí? ¿Cuál es la historia de esa tecnología para llegar a una casa normal de ciencia ficción? Empieza así. Empieza... Estamos viviendo el nacimiento de otra tecnología. Si esto es de verdad que explota el mercado, se acabaron las fotografías normales, ¿no? Jorge, cuando hiciste la primera comunión, ¿la podrías tener en 3D? ¿Con tu... ...lajecito de marinerito? Creo que no la hizo, creo que... Dice que es de la iglesia satánica. Imaginaros, imaginaros eso, el poder tener tus fotos... Un recuerdo, sí. Aquí lo que decía el propio director ejecutivo es que él lo que se imaginaba desde pequeño era esto, como poder mandarle un mensaje de cumpleaños holográfico o saludar a su tatara tataranieta. No, no, que es la leche, porque esto se queda ya en el tiempo. Claro, claro, claro. Y es volumen, que es lo que nos gusta. Y es que llevan 6 años trabajando en esto, ¿eh? Venga, pues... 6 años. Robianos, que alguno de vosotros que lo busque en Kickstarter. Kickstarter, Looking Glass Portraits. Lo tenéis ahí, además, a un precio estupendo de salida. Es verdad que es un poco caro, pero es como la tecnología. Efectivamente. Amantes de la tecnología. Y... Y bueno, ya nos vamos a la última, que es a Japón. Nos vamos a el Super Nintendo World de Universal Studios. Pan, 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 pan. Efectivamente, que abre el 4 de febrero. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto en Puerto Cero? Pues, porque se anunció que una de las atracciones iba a tener implementada realidad aumentada. Realidad aumentada de Nintendo. Por una parte iba a tener videomapping. Jorge, déjame el muñeco. Tírame el muñeco. Tírame el muñeco que tienes ahí. Tíramelo. Ay, Dios mío, que no me cae. Que lo cojo. Ahí está. ¡Fiu! Me he librado. Claro. No habéis visto el lanzamiento. Menos mal, porque yo tenía cara de miedo. Sí, señor. Pues aquí, vamos a ponerlo al lado. Vamos a poner ahí a Mario, perfecto. Pues, bueno, como os decía, dentro de una de las instalaciones que van a poner va a llevar, además tiene la gorrita de Mario y unas gafitas de realidad aumentada para que podamos en el recorrido ir tirándole frutas y demás a nuestros oponentes. Y esto que estáis viendo en pantalla es el vídeo que han hecho de promoción y de inauguración, que es un vídeo musical protagonizado por, ¿cómo se llamaban? Viviantis. Se han venido un poco arriba, ¿no? En el vídeo, digo. Sí, obviamente hay que entender que esto es un vídeo, digamos, promocional, imaginativo, marketing, efectivamente. Pero la idea es que haya una serie de cosas físicas que podamos implementar. Esos toquecitos a esas cosas sí que es algo que he visto por ahí en algunas fotos que se va a poder hacer. Y, obviamente, no vamos a poder hacer esto de esta forma tan chula, pero mola que ya haya parques que estén apostando por este tipo de tecnologías. Y van a ir conectadas con unas pulseras con las que vamos a ir recolectando puntos y, bueno, a ver qué tal funciona todo esto. Sobre todo porque ya os digo que eso se inaugura el año que viene. Yo no sé, pero con el fondo físico que tengo yo, duro 30 segundos ahí. Les voy a dar unos saltos, unos botes. ¿Qué pasa con la gente que estamos un poco ya hechas de perder? Pues te montas en Luigi y que te lleve por el parque cual viejecillo así en la silla italiana. Y luego le tiras. Había un gif que me parecía súper triste. Que te tiras, claro, toda la pantalla es con Luigi encima. Luigi, mi amigo Luigi. Y cuando llegas al final le tiras y eres tú quien coges. Porque el juego es así, eres tú quien coges la bandera. Y el Luigi se iba. Y entonces hacía, bueno, voy a hacerlo con las manos. Como diciendo que te den mario. Pobrecillo, o sea, que encima que le llevas ahí cabalgando todo el rato. Siempre me dio mucha penilla Luigi en eso. Pues sí, bueno, para los que estamos así un poco fondones, pues Luigi nos viene bien. Os va a venir bien ir al parque de acciones ese así y recuperáis forma, ¿no? Gracias. El tema era We Are Born to Play. We Are Born to Play. Sí, efectivamente. Pues nada, llegará. A ver si abren un día estos por aquí. Y además si tiene éxito, luego tienen previsto abrirlo en los Universal Studios de Orlando, Hollywood y Singapur. Pues está Disney y París y luego puede estar Nintendo España. Nintendo en algún sitio así que a calorcito. Almería. Eso estaría bien. Nintendo Almería. Ahí es que hace mucho calor. Dejémoslo aquí, por favor. Pero no lo vas a hacer en Galicia. Pues tendrás que saberlo en... Sí, desde luego. Bueno, que monten algo aquí. Es que al final siempre hablamos de todo lo que pasa en el mundo. Y en España... Llegará, llegará. Es verdad. Muy bien. Pues con esto terminamos la madriguera. Con esto terminamos la madriguera. Y con esto terminamos puerto cero. Este nuevo puerto cero que os estamos haciendo. Y que es una propuesta un poquito más corta para ver si conseguimos que nos aburréis. Porque es verdad que el tiempo es oro y no todo el mundo tiene tiempo. Tanto tiempo como para ver un vídeo tan largo. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí han llegado las noticias de la VR en este puerto cero de la VR y la XR. Y os emplazamos a la semana que viene que tendremos otro tipo de contenido. Y ya en 15 días un especial Navidad que os vamos a hacer de puerto cero. Así que... Nos vemos. Muchísimas gracias Robianos. Muchísimas gracias a todos los que habéis mandado para el mundo de Quill. Muchísimas gracias George por hacer que esto pueda ocurrir. Esta grabación se pueda hacer. Y muchísimas gracias. Espero por estar aquí otra semana más. Encantada. Nos vemos. Por muchas más. Nos vemos enseguida. Robianos. Hasta luego. Hasta luego.